En Colombia definitivamente la gente tiene una preparación muy buena y se encuentra realmente gente con un potencial bastante alto para lo que necesitamos. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy claros en que el trabajo con el desarrollo de las universidades tiene que trascender las universidades y obviamente llegar desde unas etapas más tempranas para poder fomentar la capacidad del futuro y particularmente en el negocio de energía. Pero este negocio va a ser algo que va a mutar de una manera importante. Entonces realmente las capacidades más, las nuevas capacidades que se llama tener que adquirir y desarrollar son un reto para todos nosotros, no solamente de la universidad, también de la empresa y del gobierno. Entonces esos son los elementos claves para desarrollar a futuro. Desde el punto de vista de ese analfabetismo digital son como dos elementos. Una cosa es yo cómo voy acompañando efectivamente y digamos artículos del día de hoy muestran que efectivamente falta más cobertura desde el punto de vista de internet. Pero realmente la gente en el uso logra masificar poco a poco. Pero también depende de cómo el país se va desarrollando y cómo la capacidad de las personas también va apareciendo. Entonces en la medida que podamos cerrar esas brechas que tenemos en nuestros países, podamos darle más acceso a la gente a la tecnología, también más acceso a los servicios. Hay elementos tan fundamentales como el agua que es un problema, pero también obviamente tenemos que asegurar que eso se logre. Por otro lado, desde el punto de vista de lo que es el tema del sector energético, ciertamente hay temas regulatorios que deben ser abordados. Hay casos por el caso de nosotros en Colombia, en Perú, en Brasil, donde soluciones tecnológicamente disponibles como baterías no se han dado porque el regulador no ha dado todavía las reglas claras para poder asegurar cómo es que va a ser. Entonces la tecnología está ahí, pero es el hecho de cómo asegurar el marco para una empresa como inversionista poder entrar a él.